Música Mi nombre es Ayelen Quinteros Concha, tengo 17 años y bueno, vivo en Palomino, departamento Simoca, en Tucumán. El camino es todo tierra y es complicado trasladarse. Si no se tiene un vehículo es bastante complicado. Acá, por ejemplo, nosotros vendemos ovejas, esas cosas. Al no tener otro ingreso, está bastante complicado todo. ¿Y a cuánto queda la escuela de Ayelen? Casi 4 kilómetros, 3 kilómetros y medio, más o menos. ¿Y cómo va hasta allá? Al principio iba en moto, la llevaba Adrián y ahora no, le pusieron un transporte y cuando sale tarde, no le trae el transporte y hay que ir a buscarlo. ¿Y qué le gusta hacer a ella cuando no está en la escuela? Estudiar, terminar las tareas, caminar, que sale caminar, escuchar música, ver películas. ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela? Compartir con mis compañeros. Convivimos casi todo el día. ¿Y cuál es la materia que más te gusta? Me encantan matemáticas. ¿Y a veces participás de competencias? Sí, participo. De hecho, hace una semana participé en el Atacalar, que es una Olimpiada matemática. En años anteriores llegué a las provinciales. Nos decían que vos sos media líder ahí en el grupo, ¿puede ser? Sí, así dicen. Casi tres años lideré el centro de estudiantes, era la presidenta. Tenemos muchos proyectos. De hecho, ahora nos están colaborando a través de unos arquitectos, conseguimos unas donaciones y queremos armar como un merendero en la escuela. ¿Qué nos podés contar de Aye? Y bueno, Aye es increíble. Es una persona que siempre busca superarse. Le encanta estudiar. Y así mismo, como ella se le facilita, estudia mucho, ayuda a sus compañeros también para que los compañeros también se superen. ¿Cómo fue que conociste a Mincai? Mincai lo conozco desde siempre, desde que soy muy chiquita. ¿Y desde cuándo sos becada? Soy becada de Mincai aproximadamente desde el 2019, sí. ¿Cómo fue que surgió Mincai? Mincai nace por un grupo de jóvenes que a través de viajes escolares que realizaban quedaron conmovidos al ver que jóvenes de la misma edad de ellos no tenían la posibilidad de estudiar simplemente por el lugar de nacimiento. Las situaciones económicas de las familias hacen que no tengan los recursos suficientes para enviar a los hijos a la escuela. A su vez, esto genera que muchos chicos tengan que interrumpir su escolaridad. Claro, hay muchos chicos que trabajan en la cosecha. Muchos chicos trabajan en la cosecha, principalmente cosecha de limón, arándano, frutilla. ¿Qué implica ser becada? Es lindo. Bueno, nos dan una ayuda obviamente económica y está bueno porque también tenemos las tutorías y a través de las tutorías nos ayudan un montón. También es otro espacio para compartir con los chicos, nos brindan contención, nos ayudan. Hoy tenemos un campeonato que es a beneficio de los egresados porque queremos irnos de viaje, queremos ser la primer promo en poder viajar de acá de la zona. O sea, las anteriores nunca se pudieron ir. No, ninguna promo anterior. ¿Y qué te imaginas vos para el futuro de Ache? Yo lo único que pido es que ella estudie, que se reciba y que tengan la posibilidad para trabajar. Sí, a mí me gustaría que estudie para que tenga un mejor futuro, una mejor vida. Si pudieras pedir tres deseos, ¿cuáles serían? Poder estudiar, recibirme, tener un lugar en donde estudiar. Nuestro deseo es que todos los jóvenes de zonas rurales tengan la posibilidad de acceder al estudio, que puedan hacer cumplir su derecho y nada, estamos convencidos de que la educación es la mejor herramienta para transformar la realidad y para crecer como sociedad. ¿Y vos ya sabés qué crecer el día de mañana? Sí, me gustaría estudiar psicología. Es mi plan A. Tengo la idea de eso y espero poder cumplirlo. Sé que tengo que trasladarme porque acá, digamos, en la zona estamos alejados y sí o sí hay que mudarse, hay que irse a otro lado. O sea, tendrías que alquilar algo. Tendría que alquilar algo, sí, para poder estudiar allá, sí. Todo sea por poder recibirme porque es mi gran sueño, poder terminar la secundaria, estudiar y poder tener un título.